Hoy que presiento tu partida Me da la sensación que no te veré por algún tiempo ¿Yo qué podré hacer sin ti? Ya me siento morir y no te he sido Corre que tú me acostumbraste a quererte, a besarte y amarte Y a creer en ti, pero ahora te alejas de mí No lo hagas, no lo hagas